¡Suscríbete al canal! Vamos a estar revisando las cartas de invocación porque es un sistema nuevo, bueno, relativamente nuevo y pues tal vez puedan surgir algunas dudas, así que pues vamos a tratar de resolverlas. Esta cuarta pestaña es de las cartas de invocación, tenemos tres botones, uno que dice Index, uno que dice Breakdown, uno que dice Sideboard y pues ahí puedes ponerle como para ver la información. Las cartas de invocación también tienen rarezas, épicas, raras y comunes, todavía no han sacado legendarias. Entonces, puedes clasificarlas por grados, por nivel, por las que has obtenido recientemente y bueno, la verdad es que esto de los grados y nivel puede ser un poco medio raro, pero aquí lo voy a explicar. Pero bueno, primero, primero, lo primero. ¿Qué son las cartas de invocación? Bueno, necesitas tener una galleta de nivel 12 para equiparle una. Las cartas de invocación es para que puedas ocupar la habilidad de otra galleta en otra. Por ejemplo, ahí estaba Ginger Wrave con la de Dark Choco. Necesitas subir las cartas de invocación de nivel para que sean más poderosas todavía con estas como gemitas de invocación. Puedes esas comprarlas con cristales o intercambiando otras cartas de invocación o en algún evento en que las estén dando. Así que, pues, puedes promover para alcanzar su nivel máximo. Bueno, promover y subir de nivel no son la misma cosa. En Breakdown, es como les dije, pueden intercambiar ciertas cartas de invocación por estas gemas de invocación. El Sideboard es por si tuvieras demasiadas cartas de invocación y ya no te alcanza el espacio. En la parte principal, pues, bueno, no importa, las mueves ahí. Pero, pues, yo no tengo muchas, así que no hay necesidad de ocuparla. Les voy a explicar con la que tengo más alta, que es esta. Bueno, como puedes ver, puedes promoverla. Para promoverla necesitas una que no esté equipada por ninguna galleta. Promover es para que puedas alcanzar su nivel máximo, las estrellitas que están ahí arriba. Como pueden ver, no puedo poner ninguna porque están ocupadas. Pero, por ejemplo, esta, vamos a promoverla ocupando una de sus mismas rarezas. Como pueden ver, ahora aparecen dos estrellitas en la parte de arriba. Eso quiere decir que su nivel máximo va a poder ser 18 una vez que le subamos el nivel. El nivel máximo es 30 para las cartas de invocación. Así que, bueno, ahí ya tenemos que aparecer hasta el principio a la que tiene dos estrellitas y a las demás que solo tienen una. Y eso es para que puedan alcanzar su nivel máximo. Van a aparecer cinco estrellas en la parte de arriba. Si yo la bloqueo, es para que ya no me pueda aparecer para Breakdown, para intercambiarla por estas gemas de invocación. Y, bueno, ahí pueden ver que este tengo nivel 11. Ahí nos aparece cuántas veces podemos usarlo cuando estamos jugando, que en este caso es un 8. Cuánto dura su recarga, que es un segundo. Y cuánto dura, 8 segundos. Ahí explica un poco para qué sirve. Y, bueno, pues si la queremos intercambiar por piedritas de invocación. Y, como dicen, no podemos ocupar las que ya están siendo utilizadas por otras galletas. Así que, por ejemplo, si yo se la quito a Licorice, ahora ya me va a aparecer disponible. Y, pues, para que yo la pueda promover. Pero no lo voy a hacer porque, pues, la necesito para el modo Historia. Así que, básicamente para eso sirven las cartas de invocación. Si las promueves a 5 estrellas, pues eso quiere decir que su nivel máximo va a ser 30. Y ya va a ser el nivel máximo que puedan tener. La verdad es que, pues, si tienes más, pues si conviene. Pero si no, mejor yo te diría que no lo gastes. Todavía. Además, estas cartas de invocación casi no se utilizan para ningún, pues, para ningún modo. Solamente para el modo Historia y uno que otro evento. Pero nada más. No sirven en Breakout, no sirven en los Trials, no sirven en Trophy Race. Casi no sirven para ninguno. Así que, yo no utilizo mucho el gacha de cartas. Porque, pues, como que no... Como no, casi no las uso. Pues, no es como que esté ahorrando mucho. Pero miren, si ustedes le pican, por ejemplo, vamos a conseguir una sola. Porque cuesta 200. Y tengo 200 piedras para invocación. Bueno, ahí nada más es como funciona el gacha. Y, bueno, dependiendo del color, es la rareza. En este caso es común. Y si le picamos, pues, ya apareció la carta que tenemos. Y ya tenemos una más. Esas piedritas, bueno, las puedes comprar con dinero real. Van a aparecer en los paquetes. Las dos. Los tokens de invocación y las piedras de invocación. Que son las verdecitas. Los tokens son para el gacha. Pero también las puedes comprar en los tokens en la tienda del beca. Simplemente le dan ahí, en ítems. Y ahí están. 1500 por mil. No me parece una mala oferta. Pero, pues, la verdad es que nunca las he comprado. Porque casi no ocupo las cartas en lo personal. Así que. Bueno, igual poco a poco las puedes ir subiendo. Pero como mencioné, casi no se ocupan en ningún modo. En el modo historia sí están disponibles. Así que, bueno, ahí les pueden servir. Para los puntos extra. Que piden. El modo historia. Pero de ahí en fuera, en los otros, en los Trials. En Breakout. La Isla de las Memorias. En Trophy Race. En Champions League. En Friendly Run. Que es el evento. Que está disponible en este momento. No. No funciona. Bueno, así que. Si aunque yo le pique. No me va a aparecer. Así que. Bueno. Y en Guild Runs tampoco. Así que, bueno. Promover. Como ya expliqué. Es para subirlas a su nivel máximo. Que es 30. Que tengan 5 estrellas. Es el nivel. Es como el nivel de promoción máximo. Para poder tener el nivel máximo de 30. Pero, bueno. Es decisión de cada quien. Si quiere subirlas. No está el momento. No hay muchas cartas. Yo digo que todavía no hay muchas. Pero, bueno. Quizás porque. Casi no se utilizan en el hub. Así que, igual. Si tienes alguna duda. Sobre alguna. Sobre. Algún. Algo que se me haya ido a explicar. De las cartas de invocación. Pues, pues. Dejanos comentarios. Y así ya te respondo. Y, bueno. Espero que no hayan ninguna duda más. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.